Y ya en esa fecha, que han transcurrido, destacadas, Ciudad de La Habana. Guirán se levantó. Ojalá se levante, camine y echa a correr con todos nosotros detrás. Es lo que hace falta. Muy importante eso, que estés caminando. Muy importante. Ojalá que dure cincuenta años más, mandándolos. Mandándolos aquí. Mejor que Fidel. Nadie. Ninguno. Pero todo lo que sé de la salud es que está muy bien. Se recupera. Tiene un buen estado de ánimo. E enterado de todas las noticias del país y del mundo. E enterado de todas las noticias del país. La Habana que es y que seguirá siendo nuestro comandante. Gracias. 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 Gracias.